Hola, muy buenas a todos, les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo rápido y sencillo os vengo a enseñar cómo podéis emitir en directo en YouTube utilizando vuestra tarjeta gráfica NVIDIA. Cómo grabar gameplays con vuestra tarjeta gráfica NVIDIA. En este vídeo vamos a aprender cómo emitir en directo en la plataforma de YouTube utilizando vuestra tarjeta gráfica de NVIDIA de una manera sencilla y rápida. Si es la primera vez que pasas por mi canal, no olvides suscribirte, marcando la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido. Y dicho todo esto, comencemos con el vídeo. Vale chicos, lo primero que tendremos que hacer es abrir nuestra cuenta de YouTube. Importante que tengamos ya activado la opción para poder emitir en directo. Es posible que no la tengáis muchos de vosotros activada, simplemente con seleccionar esta opción de aquí, os sale una opción para que podáis solicitar que os permitan emitir en directo, que si no me equivoco, tarda unas 24 horas en que os lo permitan. Una vez que os lo aceptan, ya estaría listo. Lo bueno de esta herramienta es que no es necesario que hagamos ninguna configuración desde aquí para poder emitir en directo. Desde la misma aplicación vamos a poder configurar todos los aspectos para poder emitir en directo. Vale, una vez aquí, vamos a ir al inicio, vamos a seleccionar esta opción de aquí, entonces nos va a abrir el cuadro y aquí es donde pone difusión, live, hacemos clic en configuración y aquí pues tenemos las calidades, bueno aquí la plataforma de difusión que tenemos disponible y aquí en calidades pues tenemos bajo, medio, alto y ultra. Bueno, esto ya dependiendo de las características de vuestro ordenador podréis probar en diferentes configuraciones a ver cuál de ellas os saca mejor rendimiento. Yo de momento voy a dejarlo en ultra, voy a dejarlo en resolución 1080, 60 fotogramas por segundo y bueno, lo demás lo voy a dejar por defecto y le vamos a dar a guardar. Y luego lo que vamos a hacer es ir aquí a donde pone la ruletita para ir a conectarlo con nuestra cuenta de YouTube para que podamos emitir en directo. Hacemos clic sobre la opción de YouTube, hacemos clic en iniciar sesión, nos va a abrir esta ventana de aquí. Aquí vamos a hacer, lo único que vamos a hacer es rellenar nuestros datos de la cuenta en la cual queramos emitir en directo. Voy a rellenarlo y ahora vuelvo en un momento. En mi caso, por ejemplo, me salen varias cuentas porque tengo varias cuentas configuradas. Así que voy a seleccionar, voy a hacer la prueba con mi cuenta de Gameplay. Así que le vamos a dar aquí a donde pone permitir y ya está. Como veis aquí ya se ha conectado, ya estaría conectado. Le damos a volver, le damos a hecho y aquí ahora cuando le demos a difusión, si le damos a iniciar, aquí nos va a salir que ya podemos publicar como tal, como el nombre de Victor Gameplay en mi caso. Y aquí en la opción de título vamos a poder seleccionar el título que queramos que tenga este vídeo. Yo voy a poner que simplemente es una prueba. Y aquí en ubicación, pues mi canal, eso nos podemos cambiarlo. Y aquí en privacidad, pues podemos dejarlo en público, no listo, para ir probando nosotros. Solo lo veremos nosotros. Esto se traduce en oculto. Y esto es en privado, que solo lo veríamos nosotros. En oculto lo pueden ver las personas a las que les pasemos el enlace en público. Lo puede ver todo el mundo y en privado solo lo podremos ver nosotros. Voy a dejarlo en no listo. Le voy a dar en vivo. Y ahora mismo ya estaría emitiendo en directo. Si ahora hago clic aquí, vuelvo a mi cuenta de YouTube. Y selecciono aquí. Voy a ver, voy a seleccionar para poder ver mi canal. Y si voy aquí a mis vídeos, enseguida me va a salir aquí que estoy en directo. Voy a refrescar. Como veis aquí, ya me sale que estoy en directo. Si hago clic sobre el vídeo, voy a refrescar. Aquí ya lo estáis viendo. Ahora mismo estaríamos en directo. Estoy en directo. Si hago clic sobre el vídeo, voy a refrescar. Y bueno, como veis, el proceso es súper sencillo, muy fácil de hacer. Y esto os sirve para tanto como si queréis hacer un pequeño tutorial, como si queréis grabar un gameplay. Evidentemente, esta no es la mejor herramienta, por así decirlo, para emitir en directo. Porque tiene ciertas limitaciones. Que por ejemplo, el OBS es el más complejo, el más completo, por así decirlo, para emitir en directo. Totalmente gratis. Pero para ciertas personas esta opción puede estar más que bien. Porque a lo mejor solo quieren grabar el gameplay con su voz. No necesitan una cámara, no necesitan un fondo. Ni nada por el estilo. Y con esta opción les bastaría. Así que bueno, esto sería todo compañeros. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo ponéis en los comentarios del vídeo. Dicho todo esto, nos vemos en un próximo videotutorial. Hasta la próxima.